¡Hola opositores! Si os sentís perdidos y estáis buscando una salida laboral a vuestro futuro, hoy estáis en vuestro día de suerte. Y es que se ha producido una convocatoria muy jugosa. Solo os puedo decir dos cosas. La primera, que es solo fase oposición, y la segunda, aquí hay cientos de plazas en juego para ello. En concreto, las plazas se distribuyen de la siguiente manera. 360 para agente, 131 para el cuerpo superior y 287 para el cuerpo ejecutivo. Su plazo de presentación actualmente está abierto hasta el 28 de febrero, por lo que tenéis tiempo de sobra para poder presentar toda la documentación para una convocatoria con cientos de ventajas, con un sueldo de más de 1.500 euros, con un empleo que será fijo y estable en caso de conseguir la plaza y, por supuesto, con jornadas flexibles. Las funciones que tendréis que desempeñar para este puesto de trabajo son múltiples y variadas y tendréis que estar preparados y preparadas para ello. En este caso, por ejemplo, perseguir el contrabando mediante cualquier medio técnico especial, también el control de misiones, investigación y, por supuesto, investigar cualquier tipo de blanqueo de capitales. Por ello, en MAD hemos desarrollado una formación específica con el objetivo de que podáis conseguir vuestro sueño. En este caso, hablamos del nuevo volumen de psicotécnicos elaborado específicamente para el servicio de vigilancia aduanera de la hacienda pública. Un volumen actualizado con el que podréis poner en práctica vuestros conocimientos en distintas áreas y llegar así en la mejor forma posible al examen final. Un material plenamente actualizado y con todo lo necesario para que podáis conseguir esa plaza por la que tanto estáis luchando. Así que, ya sabéis, es el momento de conseguir la mejor formación del mercado al mejor precio posible. Nosotros os acompañaremos en todo momento, porque recordad, hay otras opciones para opositar, pero no son más. Y si os ha gustado este vídeo, suscribíos por aquí en nuestro canal y dale un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!